Su compañero en esta misión es experto en operaciones encubiertas. Será la nueva maestra. Usted será su marido. Intente acercarse a la familia Vega. Nadie es inocente. El culpable es de la familia. Hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué quieres? Que todo el mundo se dé cuenta. Bajo sospecha. Muy pronto estreno en Antena 3.